Sabes que estaba amargado en mi cuarto pensando en lo que hago y en lo que tengo que hacer Estoy aquí cumpliendo mi deber con mi hip hop y también con la vida Esa es la salida, estoy aquí ahorcándome y también sabes que es mi vida Muerte, sabes que también creo en la muerte, dos puntos viscerales Pero estoy aquí jugando con las vocales, con esta sion sueña Y esa es la peña, mis panas hermano, y esta mierda claro que te enseña Quito, guay aquí lambato, eso es lo que hay hermano, estoy aquí improvisando En inglés es freestyle, yo, así que so, put your hands up in the earth ¿Qué es lo que pasa hermano? Esta mierda, chía, es lo que ves, ya El geo frío con el suco y también con el sur sonora Esta mierda hermano, claro que se mejora con las horas y también con los minutos Es lo absurdo lo que digo, pero estoy aquí improvisando con mis amigos Dice, esta mierda es buena, todo mañana quién sabrá, eso es lo que traigo, aquí estamos con papá Dice, esta mierda es buena, y para echarle adelante, especial dedicación para mis hermanos Dice, esta mierda es exquisita, tú sabes esta mierda es exquisita, tú sabes esta mierda simplemente se derrite por tu espalda Y ahora llega tu culo, lo estoy haciendo sin disimulo, esto es hip hop puro Yo, soy el hombre que no se confunde, soy el hombre que ahora regresa a tumbarte los dientes Simplemente ahora regreso con la esclava, lo hago con la daga Yo, soy el hombre que ahora regreso a decir todo lo que siento con mis hermanos Lo estoy haciendo simplemente mientras voy subiendo esta montaña Mientras se me están dañando las manos, mientras se me están cayendo los pies de tanto caminar Ahora lo hago como un esclavo del rap, porque nací para esto, porque simplemente esta mierda es mía Yo, yo la llevo en las venas, así simplemente puedo lanzar mis melancolías, mis penas, mis alegrías Esta mierda es buena, todo mañana quién sabrá, eso es lo que traigo, aquí estamos con papá Esta mierda es buena, y para echarle adelante, especial dedicación para mis hermanos Chau son los elefantes, esta mierda es buena, todo mañana quién sabrá, eso es lo que traigo, aquí estamos con papá Esta mierda es buena, y para echarle adelante, especial dedicación para mis hermanos Chau son los elefantes The one yo me mantengo, con una mano lo hago todo un chance más lento Pero no importa porque yo voy fluyendo como el viento, sur sonora atento Que ha llegado aquí a grabar en una sola mierda, estamos haciendo esto para que tú lo veas Yo me crie solo, escucha, esto es lo que tengo, yo lo hice a mi modo y me acomodo En la vida tengo mañas para ganarme, mira yo me quemo las pestañas, no duermo, me escribo hasta en las manos No me importa porque yo me subo al bus y armo relajo, yo estoy haciendo esto con la gente del barrio Tú sabes desde los 15 años o tal vez antes, no me importa porque yo no tengo calendario Yo no soy el mismo de antes, cada día voy cambiando, mira nosotros somos los que mantienen el ritmo para adelante Una vez más yo represento, repitiendo palabras porque Dice, esta mierda es buena, no mañana quién sabrá, eso es lo que traigo aquí, estamos con papá Esta mierda es buena, y para echarle adelante, especial dedicación para mis hermanos Chau son los elefantes Dice, esta mierda es buena, no mañana quién sabrá, eso es lo que traigo aquí, estamos con papá Esta mierda es buena, y para echarle adelante, especial dedicación para mis hermanos Chau son los elefantes